¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Sol? Bueno, para conseguir la flecha de fuego... ...tiene que estar amaneciendo. Aquí, derecha, abajo, arriba. Vamos luego. Derecha, abajo, arriba, derecha, abajo, arriba. Hay tres flechas de magia, que son la de fuego, la de hielo y la de luz. Entonces, vamos a hacer... Ya ni me acordaba... Impresionante, la flecha de fuego. Gasta magia, maná, vamos. Así que el lorito con ella. ¡Vámonos! Bueno, y ahora nuestro siguiente objetivo es ir al Templo del Tiempo. Ya solo nos quedan dos templos, ¿eh? El Templo de la Oscuridad... No me acuerdo muy bien cómo se llama, porque es en Kakarik Village. Y después el Templo de la Luz, o el del desierto. El Valle Gerudo. No sé qué carajo quiere nadie. Es que más alguien que puede ser ver, el 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 Severs. Vale, pues entonces nos teletransportamos... El Nudo de la Luz. Arriba, derecha, arriba, derecha, izquierda, arriba. ¡Uff! A ver si me acuerdo. Arriba, derecha, arriba, derecha, izquierda, arriba. Y bueno, nos queda La magia del fuego la tenemos Nos quedarían otras dos magias Una creo que está en el dominio de los Zora Que era una verde Que nos ponía escudo Me refiero a estas magias De aquí Nos quedan otras dos Tenemos la del fuego, después hay una de hielo Y después otra que nos da un escudo Una bonificación de defense Y las flechas, la de hielo Y la de luz La de luz la conseguimos en el En el valle Gerudo Y la de hielo creo que es en el dominio de los Zora Creo recordar que sí Pero bueno Vamos ahora a dejar la espadota Porque tenemos que hacernos chiquinitos Así que vamos allá Nos hacemos pequeñitos Y nos dirigimos al Cacaricumilla Ya no recordaba al chiquinito Mira el escudillo que bonito le queda Madre mía Y ya La gran mayoría de los objetos De Link En grande No se pueden usar Que no molaría ni nada Que pudiéramos usar la espada de oro Vamos allá Link Bueno pues objetivo Llegar al pueblo Y en el pueblo Lo que tenemos que hacer Es vaciar el pozo Para vaciar el pozo Nos dirigimos al Molino Que está allí el tío este Que le está dando por saco A A la caja metálica Sí, sí Por lo que creo Y tocamos la canción De las tornaditas Que llena No, porque lo veré Bueno pues eso Vamos a vaciar el El pozo Y después una vez vaciado el pozo Nos metemos por dentro Y tenemos Para intentar conseguir O conseguir Más bien La lupa De la verdad O algo así Es una lupa Que nos muestra Cosas ocultas Entonces vamos a ver Cuál era la canción De las tormentas Para mí la mejor canción Del juego Derecha abajo Bueno Toma colega Derecha abajo Derecha abajo No, coño Esto no era Me la he comido Entonces esta Aquí, hombre Abajo, arriba Vale, vale Esta sí que es la mejor canción Del juego Vale, ahí lo tienes Vale, ahí lo tienes Leada parda El agua del pozo La hemos bajado El pobo Ahora vamos Bueno, aquí nos tendremos Enfrentar a un mini jefe Creo recordar Que era un bicho blanco Bueno, ahora aquí En la caverna Esta O No sé Cómo llamarlo Eh Puede ser más larga Uy, hostia Que me voy a meter Uy La podemos hacer Más largo O más corto Yo voy a ir directo A lo que tenemos que ir Y fuera Bueno, como podéis ver De Link Grandin No daríamos entrada Que yo creo que Se adelgaza un poco Vamos allá Chinino ¡Oh, este puta! Un poco lo bre Pío ¿Qué es esto? Como podéis ver Hay pareditos invisibles Y bueno Aquí tenemos que tener cuidado Porque hay una calavera Algo grande Y aquí ya no me acuerdo Que había El cofre Es verdad ¿En qué había? Los bombachos Bueno, no sé si recordáis Que de pequeños Habíamos estado En un juego De estos Del mercado Donde había Estos bombachos Que los lanzas Y giran Bueno, aquí hay que tener cuidado Con la calavera esta Hay que intentar esquivar ¿Él tienes? ¿Él tienes? ¿Él tienes? No me acuerdo Lo Recuerda Para delante Y ahora aquí Tocamos la canción Tocamos la canción De celda Para que baje El nivel del agua Un catarrazo Un catarrazo Uy Vamos Si te digo sinceramente Que no me acuerdo Ahora es por dónde Ahora yo no me acuerdo Pero por dónde Y aquí hay una puerta Con llave A ver Sigue por abajo Ahora podemos ir por abajo Y conseguir el mapa ¡Mierda! Pues entonces Vamos a ir por abajo Creo que por aquí Había una puerta secreta Date la vuelta Bonita Toma pelotita Date la vuelta Bonita Que soy Daniel Traviesa Adiós ¿Qué hay? Una llave ¿Qué haces Neco? Hostia Salva la sombra De los monstruos Te cuelga de él El techo Manita 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 Han partado La manita Oh Zombies 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 Mierda Mira que me va a enganchar Coño Palma Cabrón Me acuerdo Me acuerdo que por aquí Encontraba el mapa No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Así que Bueno estoy un poco perdido Y eso que Pensé que traía las cosas Bastante claras Que de esto me acuerdo Bueno aquí para poder salir Hay que coger las rupias Esas Pero creo recordar Que aquí nos encontramos Con el mapa Estoy todo perdido Porque No tiene ni una Primera ¿Qué pasa Navi? ¿Qué ves aquí? Ahí hay Oh Claro Ahí hay algo Que solo se puede ver Con el mapa De verdad Fijo Va a tocar los huevos Hombre Muere Zombi Vale Vale Aquí nos encontramos Con el mapa Ojalá Sea La La manopla Digo la lupa El mapa Vale Vale Vamos que nos vamos Salta con Marica No sé si Queda alguna más Porque creo recordar Que si no conseguimos Todo Nos vamos a ir A la Puertota A la puerta Ahí la tienes Bueno Pues no vuelve a caer Coño Vale Vale Pues vamos a por Regreso A ver por aquí Si quieres ¿Qué es lo que nos vamos a ir ¿Qué es lo que nos vamos a ir Recordar que era el jefe Bueno, truquillo Acercarnos aquí Mierda, mierda, no, 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 no Hay que petarle cuando tenga la puta cabeza abajo Voy a ver para que salga Ahí viene, suelta, suelta Suelta, suelta Joder, tío A ver, agachamos la cachola Hay que la vas a palmar, hay que la vas a palmar Ahora se nos va a esconder, nos alejamos lo máximo posible Joder, para la manita, tío Que hijo de puto me acabo de joder el... ... como es? Sí, uno, bordo, 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 bordo ... ... Opción dos creo que también era... ...reventar las 6 ... ¡Ah, muerto! ¡Qué pelotas! ¡La Manobla! ¡La Lupe de la Verdad! Espero que se mueva la Lupe de la Verdad. ¡Que caes para dentro! ¡La Lenta de la Verdad! Debes usarla fuera del Poz. Ver la Verdad te costará poder mágico. Así que pulsa el C para dejar de usarla. Bueno, pues ya sabemos. Y ahora espérate, porque... Yo como soy bastante listo... Eh, sí, 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 chicos, soy bastante listo. Creo que si toco la canción del tiempo, ya me saca de la mazmorra. Arriba, derecha, arriba. Derecha, izquierda, arriba. Vale, no me quedo nunca. Ahí la tienes. Es... Yandrak... Y... 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 No como ahora dos y más el jefe Y también Y antes de ir al último templo Iremos a por las dos magias que me quedan Más las dos flechas que me quedan Una por lo menos porque la otra sí que la conseguimos Ya en el último templo Entonces bueno chicos hasta aquí este gameplay Y nos vemos Chao chao